Hola y bienvenidos a Abrientador Móvil, como realizar un hard reset, o rao general, en un Samsung Galaxy Apro. Bueno, para las personas que tengan esta formidable máquina y quieran realizar algún tipo de hard reset, ¿a qué me refiero? El hard reset se utiliza exclusivamente por medio del teclado y generalmente pasa cuando el equipo lo tenemos bloqueado y de una u otra manera no podemos ingresar a él. ¿A qué me refiero? Que si vamos a colocar el pin, el patrón, la contraseña, no podemos ingresar directamente al dispositivo. Pero para esto, el equipo de orientador móvil va a dar algunas recomendaciones. La primera y fundamental, antes de realizar el proceso de hard reset, y por favor, tenganlo muy en cuenta estas tres y principalmente la primera, vamos a ir acá, vamos a ir a la parte de cuentas y es importantísimo que usted recuerde en su cuenta en eBay, no sólo el correo, sino la contraseña. Ejemplo y recomendación adicional, si a ustedes se les olvidó la contraseña, deben de esperar tres días para hacer este proceso. Si de resto, pues absténgase, porque va a ser peor la cura que la enfermedad. Segundo, muy importante, por favor, que la batería de este equipo esté muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50%, este equipo está casi como a un 93%, ahí está perfectamente. Y tercero, recordarles que toda la información del equipo la perderían, excepto lo que se encuentre en su cuenta en Gmail y en la SIMCAD, de resto pues lo van a perder todo. Entonces vamos a simular que el equipo no funciona o que no podemos ingresar a él, se nos olvida el patrón, y vamos a hacer dos procesos. Primero vamos a hacer el apagado forzado. ¿Qué pasa? Si yo trato de apagar el equipo, y esa es una seguridad en Samsung, me pide el código que supuestamente no sé. Entonces, me toca hacer el apagado forzado para luego entrar en el modo de fastbook, perdón, de modo reboot, que es para ponerlo en restauración de fábrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, les digo con antelación, no es fácil hacer esto, hay que repetirlo muchas veces, hasta para mí es complicado. Y lo primero que vamos a hacer es mantener la tecla de volumen abajo y la encendido, hasta que el equipo vibre y rápidamente cambiamos a tecla de lateral o encendido, como quieran llamarlo, y la tecla de volumen arriba. Entonces, vuelvo y repito, tecla de volumen abajo y lateral o encendido, sostenido hasta que el equipo vibre y se apague, y luego rápidamente hacemos el cambio. Lo soltamos y volvemos, hacemos el cambio. Es una maniobra no muy fácil que a veces toca repetirle varias veces. Entonces, vamos a hacerlo acá, vamos a mantenerlo sostenido. Ahí ya cambió, vamos a ingresar al modo de Samsung. Vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo. Listo, ahí ingresó en el modo Rekori, voy a hacer algo muy especial, no voy a cortar el video, lo hice tres veces para poder ingresar acá. Lo que les digo, no es sencillo hacer esto. A pesar de que tengo la práctica, no es fácil ingresar a este modo Reboot y les va a tocar hacerlo varias veces. Entonces, ya acá, estando acá, vamos a ingresar a este modo y acá pequeñito, de pronto no sé si lo alcancen a ver, pues en esta pantalla no lo veo. Pero vamos a ir a la función con la tecla de volumen abajo, nos vamos a desplazar donde dice... Donde dice acá, Wild Data Factory Reset. Automáticamente se coloca en rojo, donde hace la advertencia de que va a solicitar la cuenta Gmail. Con la tecla de encendido lateral, tocamos y el equipo hace la selección. Bajamos y con la tecla de encendido confirmamos el borrado. De acá, pues no hay retorno, ya ha sido borrado. Y lo que el sistema por defecto me manda a Reboot System Now. Quiere decir que vuelve al sistema normalmente para poder hacer su configuración. Bueno, ya acá el equipo inició, ya hizo la primera fase, que es el borrado. Y vamos a conectarnos a una red Wi-Fi. Este equipo no tiene puesta una SIM card, entonces no tiene internet por medio de datos del operador. Entonces requerimos conectarnos por obligación a una red Wi-Fi. Por eso el equipo no da la opción de omitir. Bueno, aquí estamos conectados a nuestra red. Sin ningún problema, vamos a verificar si ustedes tienen alguna actualización pendiente. El equipo la hace también. Y acá lo que vamos a darle es siguiente. Verificamos que no tenga nada pendiente. Bueno, acá ya hizo la validación de autenticación con la red Wi-Fi. Efectivamente ya hizo la actualización, sí tenía. Y acá el equipo nos da dos pasos. Primero nos dice, si nos acordamos del código, que obviamente no lo sabemos. Vamos a tocar donde dice usar mi cuenta de Google. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a colocar una cuenta que no es la correcta. Totalmente diferente al equipo. Y eso es si colocamos la cuenta que sí es. Listo, acá hemos colocado la cuenta. La cuenta es prueba OM02. Es totalmente diferente a la primera. Y vamos a ver qué pasa cuando no dice. Dice, accede con la cuenta del propietario del dispositivo. Esto pasa por dos cosas. Primero, porque no estamos utilizando la cuenta correcta. Y segundo, porque no esperamos los tres días para el cambio de contraseña. Listo, ahí colocamos la cuenta que es pruebaorientadormovil.gmail.com. La que sí es, vamos a dar siguiente. Y si a ustedes les aparece esto, van en muy buen camino. Primero nos manda dos opciones. Dice, usar una cuenta nueva y una cuenta anterior. La cuenta nueva, esto quiere decir que sencillamente no se vincula a la cuenta de prueba orientadormovil, sino una cuenta diferente. Y usar una cuenta anterior quiere decir que la cuenta de orientadormovil vuelve y se vincula al equipo. Lo que hacemos es usar una cuenta nueva, si ustedes quieren. Cualquiera de las dos opciones son viables. Y acá le va a dar la función de omitir para que no se configure nada. Y el equipo quede totalmente, se puede decir, como nuevo. Entonces, acá, omitir, saltar de todos modos. Voy a quitar estas funciones de autorización. Que no quiero que no haga ninguna. Y básicamente, ya prácticamente el equipo va a terminar de hacer su configuración. Acá, quito cada una de ellas. No quiero que se haga ningún tipo de actualización. Y acá le doy la función de omitir. Básicamente, esto sería todo. Hay que haría totalmente configurado nuestro Samsung Galaxy A12. Sin ningún tipo de contraseña. Totalmente con nuevo. Listo para utilizar. Venga amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado. No se olviden dejar cualquier duda, inquietud, comentario en la descripción del video. Pues que trataremos lo más pronto posible de responder todas sus dudas e inquietudes. No siento más. Chao. Hasta un próximo video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.